No, pero no, no, no... No, 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 no. No, 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 yo, para, no, 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 para hoy. Vengo para ver si ustedes conocen a alguien. Sí, sí, sí. Ahora te explico, tiene que ser una mujer exuberante. Sí, sí. Sensual. Sí. Atactiva. Sí. Una cosa erótica amorosa. Sí. Está, está acá. Dos. No, porque tienen el cabazo de otro. No, yo no doy lo de erótica, lo de morbosamente, pero digo, ¡pero vengo a Koti no filia! Vamos a ver mi casa. Pepito, igual para Macui o para mí sería un honor, pero la verdad es que Koti, vos la decías así, pero ella está vestida así a propósito porque tenías voz. La otra. Esa es una artista. Yo sé, bueno, no sé. Quisiera hacer rápidas las preguntas. Registro. Sí, me ven, lo tengo vencido, pero tengo 90 días, tengo 90 días para sacarlo. Yo te tomo, yo te comento hoy mañana, quiero decir otra cosa que no, Soprano, me encantan, tengo todos los capítulos. Los veo, tengo toda la colección. Me gusta eso, yo, yo necesito a alguien que baile, que se mueva, que eso hago. Pero usted tiene una cosa muy, 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 muy formal, muy fácil. No, hace zapatito, muy, 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 muy. Sí, ha sido, come, musical muchísimo. En esta obra justamente necesito gente que haga un Grammy card, que agradece usted, que resiste, que llegue a resistros agudos, ¿no? Y bueno, usted, no, no usted. Vamos a probar, vamos a probar. A ver, a ver. Me, me, me. y ¡Sacalo! 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 ¡A mí me parece la oportunidad! ¡Muy bien! Ahora, esto por ejemplo Si lo usamos, ¿me va a perder? ¡Sí! ¡Vamos por ejemplo acá! ¡No adentro! ¡En medio! ¡Para que más subiera! ¡Ay! ¡Dos y más! ¡Ahí está! ¡Mirá que nada! ¡Mirá que nada! ¡Con nada! ¿Me interesa? ¿Puedo irme ya? ¡Pero no! ¿Te vas para la obra? ¡Cuánto pagan ustedes porque me la llevan? ¡Por algo así! ¡Páganme! ¡Porque así le vas! ¡No! ¡Yo no lo hago gratis! ¡Ah! ¿Vosotros te tenemos que pagar a vos? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma con mi querido! ¡¿Qué?! ¡¿Cuánto necesito?! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Cómo que ya está?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Con eso está?! ¡¿Con eso está?! ¡¿Con eso?! ¡¿Con eso?! ¡¿Que?! ¡¿Con eso?! ¡¿Debora a sus manos?! y y y para mí también y para mí también y para mí también vamos a ver un beso gigante a Ángel que nos adoro y vamos a presentar a toda la gente que van a ver en el teatro Broadway 4 que se estrenan bien y se dan nietas para público y se dan justamente de lo que significa el cuenso y lo van a ver ahí con clubas y la familia y la familia y la familia gracias gracias a la gente que es poetica porque se junta todo el arte es maravilloso vamos a lograr eso gracias 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 que rápido vamos la 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 tres las la 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 el registro, porque pensé que iban quedados por otro lado, un poco de miedo de eso. Y bueno, la gente como me dijo, si miran en signo, porque está en ver más atrás, hay el primer impacto. Igual te digo, estuvimos a un paso, ¿no? Casi fracasamos los americanos por aquí. Estuve a punto de decirle sí, somos los otros dos, y olvidamos el código. No podíamos aprender, vos. No, Dios mío. Bueno, vamos a hablar...